Me llamo María Caraballo, soy de Sexto B y esta es mi obra de arte. Yo me inspiré en esto sobre el abuso sexual. Esta historia es de una persona muy cercana a mí, está basada en hechos reales. Yo me inspiré en esta obra, haciéndola del abuso sexual porque es algo muy serio que están pasando muchas personas y no muchas personas se lo toman en serio. Entonces yo lo quise hacer así. Esta historia se trata de que una niña de 8 años es abusada por un familiar muy cercano al suyo. Y es abusada y no solo una vez, por eso la camisa tiene varias manos, porque no es solo una vez que le pasa, son varias veces. Y este corazón que está acá, que es un corazón medio como con algo enterrado, significa que a la persona que como fue un familiar, como les conté anteriormente, ese familiar pues le dolió porque era una persona muy cercana a ella. A mí, a la sociedad me parece que le podría decir a los apoderados que platiquen de esto en la casa con sus niños sobre profundamente, aunque sea un tema muy malo, hay niños chiquitos que pasan por esto y les da miedo decirlo. Como que les da miedo que les pase algo, los amenazan. Entonces hablen con sus niños y también algunos momentos o en algunos meses, algunos cada semana, cada cierto tiempo, tengan una plática con ellos para ver qué les está pasando. Porque así van a tener una plática y van a saber qué les está pasando a sus niños y así los niños les van a agarrar más confianza. Y a los niños que están viendo esto, cuiden su cuerpo, díganle las cosas a sus papás o a algún familiar de ustedes que les tengan confianza y sean cuidadosos. Justamente estaba pensando en eso, por ejemplo, muchos compañeros vieron mi maqueta y dijeron tipo ah, bueno, pues solo una obra ya interesa, pero no conocen la historia detrás de la obra porque lo que no vale es esto, lo que vale es la historia. Esto es como simplemente para mostrar o como para instalar más el tema. Exacto. Entonces, muchos compañeros lo ven y dicen, ah, es una obra simplemente ya, no me imagino que sea, pero debes conocer la historia antes de juzgar a la obra. O sea, como bien dice el dicho, no juzgues a un libro por su portada. Lo que acaba de mencionar sobre el pololeo tóxico, hoy en una infografía me llamó mucho la atención que unas compañeras hablaron del amor. Y aunque le faltó un poco profundizar, yo creo que en el amor también hay muchos temas sobre el amor porque hay pololeos tóxicos, yo conozco, sí, me parece muy importante porque hay varios temas que hay como por ejemplo adolescentes o niños o la gente que va al colegio o otros que les pasa, hasta adultos pueden que les pase esto. Entonces, es muy importante profundizar sobre temas de las paquetas y así porque así ves como un tema interesante que te guste y de diferentes temas en el video. Gracias. 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 Gracias.